Oh, 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 oh Música Como una gota de agua fresca tu caíste Como una lágrima del cielo apareciste Iluminaste mi sol y me llenaste de amor Eres el viento que disipa mis lamentos Eres el néctar de una flor al cielo abierto Eres mi vida, eres mi amor Me devolviste la razón Y conocí el amor Y sin buscarte tú llegaste a mi vida Para sanarme y curarme las heridas Que había dejado en mi alma un desamor Y conocí el amor Dejé a un lado ilusiones pasajeras Tú convertiste a fríos días en primavera Eres el ángel que a mi vida iluminó Cuando llegaste a mi vida te recuerdo Con tu sonrisa, con tu amor fue lo más tierno Te convertiste en la razón para creer en el amor Con tus palabras, con tus gestos me llenabas Mi corazón que había quedado envuelto en nada Ahora le doy gracias a Dios Vuelvo a creer en el amor Ya no volvió el dolor Con tus caricias toda el alma me renuevas Me enamorando, vida mía, quien lo creerá Eres el ángel que a mi vida iluminó Ya no volvió el dolor Ahora el soldado va valiente a la batalla Ni las palabras más feroces ya me acadía Me enamorando y soy feliz con este amor Y en mí ya no existe el dolor Y así yo conocí el amor Ya que pensaba que todo acabaría Después de tanta decepción Y así yo conocí el amor Oye y llegaste a mi vida Qué linda suerte la mía Y así yo conocí el amor ¡Síguelo! ¡Ho, ho, ho! ¡Baja! Y así yo conocí el amor Contigo aprendí que yo nací el día que te conocí Y así yo conocí el amor Y así yo conocí el amor Y así yo conocí el amor